El triple congreso, como le llamamos, va a ser del 9 al 13 de septiembre del 2024. Y bueno, va a haber actividades previas, precongresos, conferencias, para llamar la atención de nuestros estudiantes, de nuestros colegas, profesores y profesoras, pero también de las organizaciones campesinas con las que tenemos vínculos. Eso es lo, para nosotros es lo más interesante, que estas redes tienen en común el vínculo con las organizaciones campesinas. Entonces, estamos pensando que los que vengan a este triple congreso, también puedan visitar algunas experiencias en regiones cercanas al Valle de México. Por ejemplo, en Tlaxcala, en Texcoco, en Puebla. Bueno, algún aventurado se puede ir a Chiapas, a regiones un poco más lejanas, pero bueno, ya lo veremos. Esas son las expectativas que tenemos, Luis. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata, iniciando una nueva temporada de este ciclo que hemos denominado Territorios Posibles por Utopías Reales. Y en esta oportunidad vamos a tener dos entrevistados directamente desde México, porque esta red científica latinoamericana, Territorios Posibles, Praxis y Transformación, conjuntamente con la Universidad Chapingo de México y otras instituciones que nos van a estar contando, se va a realizar en el año 2024, allá por el mes de septiembre, el triple evento, que es la continuidad del evento que hicimos en abril aquí en La Plata, por parte de estas organizaciones. Así que bueno, sin más, los voy a presentar. Estamos aquí desde México con el doctor Conrado Márquez Rosano y el doctor Emanuel Gómez Martínez de la Universidad Autónoma de Chapingo, México, que va a ser la sede, los que nos van a acobijar a todos los científicos de Latinoamérica y el mundo. ¿Cómo están? Les doy una bienvenida a los dos. Gracias, Luis. Gracias. Con mucho gusto estar en tu programa. Buenos días, Luis. Muchas gracias. Emanuel, contanos un poquito para hacer una introducción de esto que se viene. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación al programa. Muchos saludos. Bueno, para nosotros es una gran sorpresa y lo tomamos con toda la responsabilidad que eso implica, que en abril de este año, 2023, allá en la Universidad Nacional de La Plata, se decidió que el próximo encuentro latinoamericano de territorios posibles sea en México y que la Universidad Autónoma de Chapingo sea la anfitriona. Y también se unió una red que está convocando a reunirse en el décimo Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales Ambientales. Entonces, bueno, ahí ya son dos congresos que van a tener sede en México, pero nosotros en Chapingo tenemos otro que queremos unir y queremos compartirlo con ustedes, que es el séptimo Congreso Internacional Perspectivas del Desarrollo Rural Regional. Esto es un congreso internacional que hacemos en nuestro posgrado y pues como estamos cumpliendo 10 años del posgrado en Ciencias en Desarrollo Rural, pues así lo vamos a celebrar, lo vamos a celebrar con ustedes y para nosotros es un gran honor y recibirlos en Chapingo. El foro, el triple congreso, como le llamamos, va a ser del 9 al 13 de septiembre del 2024. Y bueno, va a haber actividades previas, precongresos, conferencias, para llamar la atención de nuestros estudiantes, de nuestros colegas, profesores y profesoras, pero también de las organizaciones campesinas con las que tenemos vínculos. Para nosotros es lo más interesante, que estas redes tienen en común el vínculo con las organizaciones campesinas. Entonces, estamos pensando que los que vengan a este triple congreso, también puedan visitar algunas experiencias en regiones cercanas al Valle de México. Por ejemplo, en Tlaxcala, en Texcoco, en Puebla. Bueno, algún aventurado se puede ir a Chiapas, a regiones un poco más lejanas, pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Esas son las expectativas que tenemos, Luis. Y bueno, el título del triple congreso es muy importante porque no es algo sencillo hablar del tema, pero también es algo que tenemos que hablar. El congreso se titula Perspectivas de buen vivir en la segunda ola de gobiernos progresistas en Latinoamérica. Aportes y experiencias de transformación territorial y regional. Esto, bueno, pensando en esta segunda ola que está entrando en una fase muy complicada con lo que ha pasado en Argentina recientemente de la elección, pero que esperemos que se reponga esta ola de gobiernos progresistas en Brasil, en México, en Chile, en muchos países, ¿no? Entonces, tenemos que discutirlo y mostrar nuestras experiencias de desarrollo regional alternativas. ¿Cómo estamos construyendo territorio desde el campo en vinculación con la ciudad, con el medio ambiente, con las culturas locales, etcétera, no? Esos son los temas de nuestro triple congreso, Luis. No, realmente es importante cuando uno ve el título de este triple congreso que habla de la perspectiva del buen vivir, habla de los aportes y experiencias de transformación territorial. Creo que, Conrado, esto va a derivar en una serie de objetivos que ustedes se han planteado para el desarrollo de este triple evento. Así es, Luis. Mira, como buena parte de las experiencias que se han desarrollado son proyectos de investigación e incidencia. Uno de los objetivos generales de los tres eventos es que compartamos teorías, metodologías, iniciativas de investigación, acción orientadas a problematizar y generar alternativas transformadoras en las regiones y sus territorios, tanto en las dimensiones ambientales, económicas, socioculturales, tecnológicas, cognitivas y políticas. O sea, originalmente las transformaciones sociales pues integran esas múltiples dimensiones. Obviamente algunos proyectos darán énfasis, algunos aspectos más ambientales, otros más tecnológicos, pero bueno, esta es la perspectiva porque la sistematización de cómo hacemos estos tipos de trabajos es importante compartir. Ya en lo particular, el Congreso organizamos nuestro posgrado cada más o menos cada dos años sobre perspectivas del desarrollo rural regional. Allí tendremos el objetivo de debatir la praxis del desarrollo y las transformaciones en el campo desde una perspectiva regional y territorial que involucre los siguientes ámbitos, tanto los enfoques teóricos, metodológicos, del desarrollo rural, como las orientaciones y prácticas de las políticas públicas y las estrategias y respuestas de los actores territoriales frente a las transformaciones rurales. Tú sabrás que nuestra universidad es una universidad, la más antigua universidad de ciencias agronómicas y en estos días se está celebrando el centenario de su establecimiento en Chapingo, que es la principal y más antigua universidad de ciencias agronómicas. Por eso es que nuestra universidad está muy enfocada al tema rural y en la relación con el resto de colegas, tanto del Congreso sobre Estudios Territoriales y Ambientales como del Encuentro Latinoamericano de la Red de Territorios Posibles, Prácticas y Transformación, pues hemos retroalimentado y conocido también las experiencias urbanas. Bueno, de territorios posibles, pues ellos se plantean desde la red promover prácticas y transformaciones valorizando trabajos, experiencias, iniciativas interdisciplinarias, interinstitucionales e interactores, poniendo el foco en debates teóricos y aplicaciones metodológicas. Nuevamente se plantea eso. Ahora, el evento, digamos, ya, y recuperando tanto la tradición de nuestro Congreso de Desarrollo Rural como el de los encuentros latinoamericanos de la Red Latinoamericana de Territorios Posibles, el pasado fue en abril y tuvimos el gusto de estar con ustedes ahí en La Plata, en la Océana Nacional de La Plata, que son, digamos, congresos que involucran no solo a los actores académicos, la forma tradicional de eventos exclusivamente con actores académicos. Y aquí el asunto es que se abra también a la participación de actores sociales que están involucrados en estos procesos, e igualmente a actores del sector gubernamental. Digamos, tenemos una riqueza de propuestas, de actividades que estamos organizando, desde conferencias magistrales. Vamos a organizar cuatro paneles temáticos internacionales que van a debatir los temas a nivel teórico sobre los temas de buen vivir y desarrollo. También las iniciativas de los gobiernos progresistas. Por otra parte, las contribuciones de los actores territoriales desde la base social. Y un aspecto importante que estamos impulsando desde la red es lo de la ciencia transformadora latinoamericana, que es un proyecto que busca, en un horizonte temporal del 2024 al 2050, avanzar tanto en nuestras universidades como en los organismos científicos de nuestros países que se les abra cada vez más espacio a una investigación implicada, a una investigación con incidencia, una investigación acción orientada a resolver los problemas de los territorios. Ahí va a haber siete ejes temáticos que trata de conjugar la temática de los tres eventos, de los tres congresos, que vamos a tener espacios para exponer experiencias y propuestas de referentes comunitarios, actores sociales, barriales, campesinos y organizaciones sociales en general. Como ya lo mencioné, Manuel, visitas también a experiencias territoriales. Y dando continuidad al pasado encuentro en abril, pues tendremos un simposio sobre ir hermanando redes. O sea, la red latinoamericana aquí en México y uno de los convocantes es la... Tenemos a la red de gestión del... Territorial para el Desarrollo Rural, ¿no? Sí, es. Entonces, en este caso y junto con otras de las redes que participaron en el pasado encuentro, como la de economía humana y demás, pues nuevamente veremos la forma de establecer esos vínculos. Bueno, habrá presentaciones de libros y videos. Entonces, eso va a estar bastante rico, interesante y nos entusiasma mucho la organización del MIMO. Yo le pedí a Manuel comentar brevemente el título de los ejes temáticos. Sí, es importante, Diego Conrado, para todos. Esta modalidad, que distinta a lo que es tradicionalmente los simposios, los congresos, que son de ámbitos académicos cerrados. La red científica latinoamericana tiene esa característica, lo que componen. Es la importante rol en la participación de lo que son los movimientos comunitarios, sociales, de pueblo originario, en estos procesos de transformación y praxis. Digo, no es un ámbito exclusivamente académico. O sea, acá a veces van a conjugar distintos actores, ¿no? Así es. Bien. Ahora, vos me ibas a comentar, también importante, para ir ya teniendo claro cómo va a ser la estructura de este triple evento, los ejes temáticos en forma sintética que van a componer esos días de septiembre allí en la Universidad de Chapingo. Sí, claro. Bueno, estamos pidiéndole a los colegas que organizen ejes temáticos que ya se han trabajado. En realidad, lo que queremos es consolidar líneas de trabajo. Uno de ellos es el de la transición socioecológica y la transformación en los territorios, como una praxis que se hace a partir de los acuerdos comunitarios, los arreglos, para contrarrestar este crecimiento de la mancha urbana o de los polos de desarrollo industrial sobre los territorios rurales. Ese eje va a estar coordinado por Marco Saquet, Tomás Canevari y Adilson Alves de Brasil y Argentina. Otro eje es las teorías y los métodos participativos. Ahí nos interesa ver cuál es la cooperación entre actores sociales, las experiencias de investigación participativa, algo que le llamamos inteligencia territorial, que tiene que ver con esta planeación ordenada del territorio y también hablar ya de justicia territorial. Otro eje tiene que ver con la sostenibilidad socioambiental, el territorio y medioambiente y cambio climático. Este eje puede considerar varias escalas, tanto locales, regionales o continentales incluso. Un cuarto eje tiene que ver con la diversidad cultural, la pluralidad de experiencias, la interculturalidad, pero también con los procesos de migración y de emergencia que hay en los territorios, ya sea que los territorios son lugares de tránsito o lugares de expulsión migratoria o de retorno también. También nos interesa encontrar experiencias de jóvenes, de mujeres, de organización territorial y cómo las identidades culturales le dan forma a los territorios. Un quinto eje tiene que ver con experiencias de salud comunitaria, soberanía alimentaria y la apropiación del territorio y de los procesos productivos a partir de estas experiencias. Un sexto eje es turismo y territorialidad socioambiental. Y bueno, entendiendo que el turismo rural es muy diverso, muy complejo y que, sin embargo, hay experiencias muy interesantes. Bueno, en México, por la particularidad que tenemos de que los pueblos campesinos son dueños de la tierra, entonces tenemos experiencias turísticas dirigidas por comunidades campesinas. Entonces, esto pues también es como un preámbulo de las experiencias que se pueden visitar. Un séptimo eje, y bueno, es que es muy grande el Congreso, tiene que ver con los desafíos de políticas públicas, desafíos sociales, ambientales, pero también las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Es ahí donde tiene sentido toda esta colaboración que estamos haciendo con el CONACYT en México y el CONICET en Argentina y otros ministerios de ciencia para hacer ciencia desde los territorios. Paralelamente, bueno, tendremos simposios, conferencias, presentaciones de libros, reuniones y pues bueno, además, como decía Conrado, la Universidad Autónoma Chapingo está cumpliendo 100 años en el campus donde se encuentra ahora, pero tiene más de 160 años como escuela agrícola, ¿no? Y entonces, pues también es bonito para nosotros que nos visiten porque pueden conocer el Museo de la Agricultura, los murales de Diego Rivera, pues otro panorama, ¿no? La universidad es muy grande, tenemos más de 25 posgrados, todos en desarrollo rural o algunos muy técnicos, son como diferentes campos, ¿no? Y también tenemos aproximadamente 30 licenciaturas, no todas son en desarrollo rural, algunas, la mitad más o menos son en ciencias agronómicas muy específicas y la otra mitad son ciencias sociales como economía agrícola, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que este congreso también convoque a estudiantes, profesores de otros departamentos de nuestra universidad y de la red de territorios que hay en México. Realmente, Manuel, escucharte entusiasma mucho realmente concurrir a este tipo de evento, a este congreso, ya con la sola enumeración de los títulos de los ejes, da un poco lo abarcativo, pero lo profundo de los temas que se van a desarrollar durante esos días y ni que hablar del contexto territorial que nos da un país como es este México y en particular la Universidad de Chapingo. Y, Conrado, digo, para los que quieran, escuchando esto, quieran participar, ¿cómo va a ser la organización? ¿Cómo se plantean la recepción de ponencia? ¿Qué nos podés decir para que él esté interesado en ser partícipe de este triple evento? Sí, Luis, mira, en este mes y bueno, de alguna manera este programa es el banderazo para anunciar la convocatoria. Se va a publicar brevemente tanto en medios de nuestra universidad como en la página de la red Territorios Posibles en estos días. Y más o menos se plantea que aquí entendemos que varios países enfrentan dificultades para financiarse el viaje a México. Entonces, aunque el evento en su mayor parte va a ser presencial, también va a tener la opción de organizar participaciones de ponencias agrupadas de manera virtual, en línea, para dar la oportunidad a colegas de Sudamérica que por cuestiones de agenda o de financiamiento no puedan no puedan trasladarse a México. Entonces, va a haber esas dos modalidades, pero la organización de los, digamos, de los paneles dentro de los ejes temáticos va a ser 100% presencial o 100% virtual, porque hemos visto que mezclarlos se vuelve a veces complicado. Entonces, la recepción de propuestas de ponencias que pueden ser agrupadas por grupos de gente que ya se conoce y que vienen discutiendo un tema y que se pueden marcar dentro de los ejes temáticos que mencioné Manuel, se pueden proponer grupos de 3, 4 ponencias para organizarlos ya en una mesa o de manera individual los resúmenes de las mesas y los resúmenes de las ponencias o de manera individual los resúmenes de estos trabajos y también propuestas de videos si alguien quiere presentar algún video de divulgación de trabajos que vienen haciendo. Esto, la fecha límite que estamos teniendo para el 31 de marzo o sea que ahí tenemos tiempo para que la gente presente sus propuestas. Pensamos más o menos a mediados de mayo tener dictaminados los trabajos aceptados para que la gente pueda tramitar sus permisos correspondientes y más o menos hacia fines de junio 30 de junio queremos ya poder tener con las confirmaciones de los participantes tener listo el programa de lo que será el evento así como les vamos a pedir porque vamos a organizar varias publicaciones en colaboración con las universidades y las revistas que tienen los miembros de la red la publicación de los trabajos tener las ponencias en extenso también hacia el 30 de julio. Ya en la convocatoria pues daremos los detalles específicos de estos resúmenes pero más o menos son las fechas importantes hacia el 31 de marzo hay que presentar los resúmenes la modalidad principal va a ser presencial se va a dar opción a participaciones en línea para dar esa posibilidad y este y como ya se mencionó pues va a haber una serie de actividades y también vamos a organizar algunos recorridos para visitar en el terreno experiencias territoriales con los actores sociales. Así que bueno tenemos un panorama muy claro de esta convocatoria que es en la Universidad Autónoma de Chapingo para el 9 y 13 de septiembre del 2024 este triple que es donde se va a desarrollar el séptimo congreso internacional perspectiva del desarrollo rural regional el décimo congreso iberoamericano de estudios territoriales y ambientales y el cuarto encuentro latinoamericano de territorios posibles. creo que con esto les dejo a ustedes las palabras finales pero creo que han sido muy claros para que tengamos un pantallazo en próximos capítulos vamos a ir dando más definiciones puntuales. Pues sí mira es nuevamente agradecer la invitación para empezar a difundir este triple evento en tu programa nos da mucho gusto recibir a los colegas así como lo recibieron en La Plata y nos han recibido también los colegas brasileños en Ponce Iguazú los que recibimos a ustedes en Tapingo y seguramente para ustedes será muy grato visitar nuestro país gracias nuevamente por la invitación del programa bueno los agradecidos somos nosotros aquí de Radio Universidad Nacional de La Plata conectado con la Universidad Autónoma de Chapingo en México y en este hermanamiento con todas las universidades latinoamericanas que van a estar convocando a este triple evento un gran placer un saludo Emanuel Gómez y Conrado Márquez y nos estaremos viendo en próximo capital